Gobernador, déjenos un recuerdo y ese recuerdo era una cancha cubierta y me decía en su momento Gobernador, cuando nos quieren prestar el auditorio o la cancha del colegio nos la prestan y cuando no quieren no nos la prestan, así que nos hace falta un lugar y nos complace mucho de poder, antes de terminar este gobierno, Ingeniero Fabián, poder entregar este escenario que construimos en diseños, que contratamos nosotros y que antes de terminar este gobierno lo estamos entregando y gracias a todo el esfuerzo de usted, Fabián, que ha hecho para que esto sea posible.